Bahía Soy bahiense y tengo básquet En la sangre y en la calle Baila Blanca es capital Del básquet nacional Bahía, órale Bahía, órale Sigue con el país Ciudad del Básquet Auspician a Ciudad del Básquet Las siguientes empresas Seguros Rivadavia Colegio Victoria Ocampo Aristú Hermanos Sebastián Gutiérrez y Asociados Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Grupo Empresario Bonacorsi Apart Lima 265 Buenos Aires Genesport Ingeniería en Deportes Conduce Ciudad del Básquet El periodista Rubén Berman Audio juntse Audio juntse Audio juntse Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ciudad del Básquet. Bueno, ustedes van a decir otra vez, sí, estamos nuevamente en el William Hardengrim, aquí en el estadio de Castelli Charlone, en Bahía Blanca, en el Club Pacífico, 125 años de historia. Pero bueno, nos toca de que hay muchas figuras del básquetbol valiense que han nacido, se han creado basquetbolísticamente en esta institución y es por eso que hoy estamos nuevamente acá, donde vamos a rendirle un homenaje a toda su gran carrera a David Roldán. Hola, David. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. Gracias, un gusto. Bueno, el otro día te convoqué para entrevistarte y te preguntaba, ¿dónde hacemos el programa? Y no dudaste y dijiste lo que es en Pacífico. Acá, acá, acá. Acá porque en realidad este es mi club, yo soy sangre verde, yo me crié acá, vivía en otra cuadra, Chancay, al 200, mi padre tenía una pequeña verdura y despensa ahí, bueno, y un día, yo no me acuerdo por qué o por quién vine acá y me llamaron, estaba la cancha, estaba del otro lado, cuando estaba la cancha abierta, que esto era todo desde acá hasta Entre Ríos, y alguien me dijo, dice, nene, ¿querés jugar basquet? Yo no era alto, era normal, era. Y bueno, empecé a agarrar la pelota, que era la pelota de esa número 5. Esa, agárrala, a ver, tenéla en la mano. Pero esta no era esta, era de cuero. Claro, con tientos. Claro, como la pelota de fútbol. Pesaba un montón, ¿no? Sí, y los de basquet jugaban con una igual, pero número 6, pero también de cuero, con tientos, con gajos, ustedes saben. Y bueno, y ahí que yo habré agarrado la primera pelota, me acuerdo cuando comenté en la escuela, me dijeron, ay, mariquita, porque en aquel entonces, viste, el que jugaba al basquet era mariquita, porque, ¿cómo vas a jugar al basquet con la mano, viste? Así que bueno, empecé con amigos de aquel entonces, Carlitos Paciesi, Hugo Poncillo vivía acá, el Negro Sánchez allá, Césped, qué sé yo, tantos compañeros y, por supuesto, que no jugaba. Yo me acuerdo que me llevaban en bicicleta, en el caño de la bicicleta, me llevaban cuando jugaban lejos, me llevaban Angelito Matiucho, algunos llevaban en el caño de la bicicleta. Y volví a mi casa y mi padre me decía, y dice, ¿y cómo salieron? Ganábamos, perdimos. Y dice, ¿y cuántos goles? Y dice, no, no dice goles. Y dice, ¿y cuántos jugaste? No jugué. ¿Y para qué va? Y yo me iba al fondo del patio de mi casa, me ponían a llorar, porque yo no podía hacer. Ese amor propio, ¿viste? Hasta que un día me pusieron, creo que fue en Canceliniers, me dan la primera pelota, y yo vi un aro ahí, está, y la tiré, gol en contra. Lo primero que hice fue gol en contra. Gol en contra. Algunos, varios de mis compañeros me jorobaban, siempre me decían gol en contra. Y después con el tiempo, bueno, tuve mucha constancia, me gustó, tuve maestros, tuve personas que me apoyaron, viste, que vieron que había algo, podía haber habido algo. Empezaste a crecer, me imagino. Empecé a crecer, no era tan alto, ya te digo. Y este, uno de ellos fue Coco Bruni, que jugó conmigo. El gran Coco. En la época jugábamos, algunos nosotros... ¿Compartiste equipo con Coco? Compartí la cancha con Coco, con Néstor Salvatore, que era arquero, saltaba garrocha, hacía de todo, con los Cocos, con los Caponi, Frisicales. Pero contame algo, porque nosotros hemos hecho entrevistas con Coco Bruni hace un tiempo atrás, pero creo que nunca abordamos el tema de alguien que haya jugado con Coco Bruni. ¿Cómo era como jugador? Coco era un jugador muy prolijo, obviamente que era bajito. Era bajito. Era un jugador muy prolijo, muy concentrado, y tenía la particularidad de... Corría y tenía la particularidad que tiraba levantando la piernita. Nosotros nos reíamos por eso. Era como un tirador. Claro, empezábamos nosotros con el zambi y por ahí corría, agarramos el rebote y se la tiramos adelante para que Coco hiciera algunos contragolpes y demás. No jugaba mal Coco, no jugaba mal. Y era un jugador totalmente de equipo. Muy, muy, muy buen compañero, muy solidario. Coco era muy bueno. Lo que pasa es que no tenía, a pesar que no había gente muy alta, no tenía altura. Vos lo ves ahora, no tenía una altura como para jugar. Pero Coco jugó en primera, jugó en primera. Sí, incluso hay una foto que va a andar por así, que lo ves que está, creo que está al lado mío, en el medio. Por lo menos se va bajito. ¿En qué momento acá en Pacífico y a qué edad más o menos comenzás a crecer y a transformarte en tus divisiones menores y de a poco alternando en esos entrenamientos? La primera es que realmente te das cuenta que te empezás a transformar en un jugador importante. ¿Cuándo te hace el clic en la cabeza? Sí, en realidad empezó eso más o menos, habíamos dejado a los pulguitas en cadetes menores, que jugábamos todavía allá. Cadetes menores, cadetes mayores, con Torruela y algunos más, ¿viste? Y ahí empecé ya a jugar. Coco, una de las cosas que me dice, dice, pibe, podés jugar bien, dice, pero tenés que entrenar mucho, hay mucho para aprender. Y bueno, yo, sí, era muy dócil en el sentido. ¿Te gustaba entrenar? Sí, sí. ¿Qué te parece si venimos fuera de entrenamiento? Entonces veníamos fuera de entrenamiento y él, bueno, me acomodó el tiro y después me enseñaba a jugar abajo el aro. Me mandaba de un lado para el otro, de acá, mandarse para allá, me agarra un lado y me manda para el otro lado, me agarra acá y para el otro lado y empecé a tirar ganchos. Yo llegué a un momento que metía ganchos de zurda como de derecha, pero me parecía que... Claro, o sea, de las dos manos. De las dos manos. ¿Y en ese momento ya estaba el famoso gancho de Cortondo? No, Cortondo, mirá, Cortondo se debe acordar, y creo que no me voy a mentir, una vez estando en Olimpo, cuando yo me pasé a Olimpo, jugábamos en reserva con él, porque antes no había consentimiento y jugábamos dos años. Y un día me preguntó, dice, ¿cómo hacía para tirar el gancho de zurda? El golo tiraba más bien de derecha, como nano. Casi todos tiraban de derecha, yo tiraba de derecha y de zurda. Pero fue una cuestión de práctica, porque me enseñó Coco y demás, y el Chueco García, que también estuvo un tiempo dirigiendo a Olimpo. O sea, fuiste, digamos, podemos decir que podés formar la trilogía de los grandes ganchos de Bahía, Jorge Cortondo, el nano en la casa y David Roldán. Sí, qué sé yo, no sé si es para tanto, pero de cualquier manera, sí, yo tiraba gancho con las dos manos, esa es una particularidad, y sabía que el gancho era el tiro más imparable que había, vos metías el codo acá, la mano acá, no llegaba nadie, y si no lo sumo era full. Así que, ¿a partir de qué edad más o menos comienzan Coco, 14, 15 años, que empezás a crecer y a crecer tanto con estatura como jugador? Y ahí empecé a crecer, ahí empecé a crecer, pero me entrenaba todos los días, todos los días. Fíjate que la cancha estaba abierta allá, aire libre, acá en la cancha de fútbol, viento. Desde el otro lado del tenis, viento, estaba al aire libre totalmente y las luces que hacían así por el viento. Y había noches en invierno, yo no tenía ni jogging, ni furobarcito, una camiseta, zapatillas bollero y otra cosa. ¿Qué edad tenés? Cumplo el 19 de diciembre, 70 años. 70 años, o sea, estamos hablando, estamos hablando de décadas del 60, por ahí. Sí, décadas del 60. Y me quedaba la noche, me quedaba la noche hasta las 10, 11 de la noche y por ahí decían, che, allá hay un pibe que está tirando laro, ¿quién era yo? Sí, sí, sí. Me quedaba solo. ¿Y te acordás del debut en Primera División? ¿Cuándo fue? ¿Contra quién? Yo no me acuerdo, sí, fue contra 9 de julio. ¿O quién era el técnico que te puso en Primera? Yo no me, vos sabés que no me acuerdo quién era. Después sí, me dijeron varios, entre ellos, me parece que fue el Choque García. Me dirigió Carlos Danuzzi, poco tiempo, pero me dirigió, viste, Carlos, un fenómeno. Bueno, Carlos fue el que me llevó al seleccionado de Bahía Blanca al primer provincial cuando yo tenía 16 años. Fuimos a Junín. Selección juvenil de Bahía. No, no, de Bahía, la grande. Ya a los 16 años formaste parte de Bahía Blanca como jugador. Sí, jugaban todo, todo. Y fue la única vez que pude jugar con Patito Tomás, que él fue el que me incitó a ir a Olimpo. Y después, en Olimpo nunca jugué con él. Hay una foto por ahí que también se va a ver. Sí, sí, sí. Que yo estoy flaquito y todo encorvado, como era, viste. Vos sabés que te quiero dar una sorpresa, volviendo a los tiempos de Pacífico. Supongamos hablar, obviamente, de tu gran paso por Olimpo. Un gran referente de esta institución te deja este video, Carlitos Spacesi. Hola, ¿qué tal? Bueno, es un honor para mí poder estar en este reconocimiento a un gran jugador como es Antonio Roldán. Vos sabés, David, que yo siempre te dije Antonio, porque desde chico te conocí como Antonio, y por eso te digo Antonio Roldán. Yo recuerdo cuando empezamos de chiquitos, como Forquito Ricciotti, Huguito Ponsier, el Negro Sánchez, vos, yo, que éramos 5 o 6 jugadores del club de chiquitos que Cobruni nos enseñaba y nos fue llevando por el camino del básquetbol. Luego, las circunstancias te llevaron que vos ya a los 18 años te fueras de Pacífico y siguieras tu exitosa carrera en los grandes equipos, como en este caso, Olimpo. David, es una alegría para mí poder reconocer, junto a todos los amigos tuyos, este paso y este reconocimiento que vos mereces. Suerte, Arturito. Un fenómeno, Carlitos. Un tipo a quien quiero yo entrañablemente, pero entrañablemente. No hay quien no lo quiera. No, y además Carlitos tuvo una ventaja, se quedó en el barrio. Él vivía acá en Castelli al 700, 800, al 700, 800. Y bueno, tenía la ferretería del papá en la esquina, bueno, después tenía la cerrajería, o sea que él quedó por el barrio. Yo seguí viniendo, a pesar de que no estaban en el club y eso, es cuando mi padre, hasta que mi padre tuvo el negocio ahí. Y cuando se fue mi padre, viste, sí. Sí, te fuiste del barrio. Claro. No, para Carlitos te vi. Y compartiste equipo. Muy buen zurdo era. ¿Compartiste equipo con Carlos? Sí, sí, sí. Zurdo, zurdo. También. Era un tipo muy tenaz, jugaba bien, tiraba bien. Netamente zurdo, muy zurdo era. ¿Y él te llegó a dirigir en algún momento, en alguna categoría? No, una vez cuando pasé por Napostá, creo que estuvo un tiempito ahí, pero se fue. O estuvo. Sí, no, él estuvo, en Napostá me dirigió. Sí, sí. Tenés razón. El que estuvo antes un tiempito fue Hugo Sánchez. Después nos dirigió él en Napostá. Y acá en Pacífico debutás en primera. Y antes del Tolimpo, ¿lográs algún torneo? ¿Ganás algún campeonato? No, no ganamos ningún torneo. No, no. ¿Qué jugaban? ¿En segunda división? Jugábamos en segunda. Segunda, no, nos jugábamos acá en segunda. Tuvimos partidos memorables. Me acuerdo cuando salió campeón San Lorenzo, creo que en tres suplementarios nos ganó y demás. Pero bueno, San Lorenzo en la época de Forchelli, Aduri, todos esos Cadevilles, que eran todos brutos. Sí, sí, sí. Brutos, jugaban bien, pero brutos. Hoy nombraste a otra persona que también ha llegado acá a Pacífico y que te llevó a selecciones de Bahía. Y el gran Carlos Danuzzi también te deja. Bueno, hablar de David Roldán es hablar de un chico que se incluyó en el club con los menores, que hizo su carrera de paso a paso. Llegó a segunda. En la segunda, en la segunda división no estuve un tiempo hasta que lo pasamos a la primera, yo era el técnico. Y esto es lo primero que marco porque tengo una linda anécdota ahí. Porque en ese entonces, Cacho Caponi, ya veterano, jugaba en segunda y era un poquito el orientador, el papá de todo lo que jugaban en esa división, que prácticamente eran todos menores. O ya dejaban de ser los recién y estaban preparándose para poder llegar a primera división. Uno de ellos era David Roldán. Antes de entrar a la cancha, el día que debutaba, entre comillas, en el equipo de primera división, Cacho me pidió de hablar unas palabras con el grupo. Y eran dedicadas a David, dando los consejos que sabiamente saben dar los veteranos que siempre han tenido un club, que han luchado por él, que lo han defendido y que se han comportado correctamente. Y bueno, después hizo una muy linda campaña y con el tiempo un buen jugador, pasó limpo. Pero yo lo que quiero destacar de él es que tenía una conducta irrepochable, tanto en el trabajo, porque uno lo seguía de cerca, los chicos que hacían no dejaban de ser. En su vida privada, como en el deporte. Y bueno, yo creo que David Roldán es un ejemplo de trabajo, de ganas de llegar. Cosa que lo logró, no hace falta que lo diga, porque es muy conocido, muy reconocido y muy respetado también, porque es una gran persona. Estoy orgulloso de haberlo tenido en el equipo y de haber tratado mucho con él, porque sinceramente es de aquellos que dan el ejemplo. Y lo felicito de corazón y que sigan los ejercicios. Qué grande. Vos fijate que él me refresca, que fue él el que me trajo primero. Me refresca él. Hay cosas que viste que por ahí se te han borrado de la mente, pero no, es cierto. Lo que dice él es cierto. Miren las cosas que me refresca. Qué memoria que tiene Carlitos. No, seguro. Y vos sabés que, yo me acuerdo que una vez un vecino de mi casa, la primera vez que vengo yo a ver Pacífico acá, jugaban en polvo de ladrillo. Y me acuerdo de dos personas que jugaban. Jugaba Pacífico contra Alem. Me acuerdo de dos personas. Uno era de Carlos, Carlos Danuzzi, me acuerdo. No sé, sería por la estructura, porque llevaba la pelota, era más bien un fortachón. Y el otro era uno de Alem que agarraba la pelota y no se la sacaba a nadie, que era estaco. En aquel entonces no había 30 segundos, no había media cancha, no había nada. Nunca me olvido. La cancha era el polvo de ladrillo. Tenía como un ofleje y de él me acuerdo. Del primer jugador que me acuerdo de ver jugar al básquet, fue de él y de estaco. Mirá vos. Así que, Carlos Danuzzi, aparte, te dirige en selecciones de Bahía. ¿Cuántas veces integraste? No, una vez me dirigió ese año. Ese año que tenías con 16 años, que te llama Carlos a la selección de Bahía. ¿Quién más integraba a la selección de Bahía? Sí, en esa selección estaban Frué, Cabrera, Delisazo, Cortondo, López, Filippazzi, Hugo Soli. Yo compartí pizza con Hugo Soli, Patito Tomás. ¿Qué equipazo? Y vos con 16 años absorbiendo toda la experiencia de los otros monstruos. Sí, vos ves la foto, yo era un espárrago ahí que yo único que hacía. ¿Tuviste minutos? Y jugué algunos partidos, por supuesto que nosotros éramos todos suplentes. ¿Y a dónde fueron los de ese torneo? A Junín. A un provincial. De acuerdo a la última fecha, jugamos un día a la mañana y Frué se enfrentando a la tribuna. Frué no le pegó nunca a nadie, pero él enfrentaba a la tribuna y te daba miedo, viste. Sí, sí, sí. Y este, no, Carlos. A los gritos. Sí, Carlos, un fenómeno, un fenómeno. Además, un gran técnico. Y yo no lo tuve más porque no fui estudiante. Y en esa selección de Bahía, cuando entrenaban, qué lindo sería para vos, con 16 años, ya entrenar con Cabrera, con Frué, con Trisazo, aprenderías muchísimo. Sí, claro, un orgullo, viste, porque eran los monstruos, eran los monstruos, Bahía eran ellos. Ellos cuando veían a un chico joven como vos, te trataban de dar consejos, de incorporar, ellos estaban en su mundo y ustedes los más chicos en el otro. No, no, siempre fueron muy solidarios. En general, yo nunca tuve problema con nadie, siempre fueron muy solidarios. Y uno trató de serlo después con los que vinieron. O sea, los integraban a los chicos. Sí, 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 eran muy, muy solidarios. Además, viste, estar al lado de ellos, viste, no hablabas en la cena, no hablabas en ningún lado. Te reías y había que rebeías que se rían los demás, si no te reías, viste. Y escuchar y absorber y aprender. No, era eso, estar con Dios, viste, no, eran unos genios. Había que te darles una esponja. No, seguro, iba a absorber, trataba de absorber. Claro. ¿Y cuántas veces más integraste en la selección de Bahía? No, después integré un par de veces más y después estuve... ¿Algún título tenés con Bahía Blanca? Ese provincial. Ese. Sí, después que estuve... ¿Qué año sería? 67 creo que fue. Sí. ¿Cuándo los provinciales se llenaban? Sí, no, la cancha de... En junio estaban los biurros y todo eso. Y después estuve preseleccionado para jugar el argentino, creo que fue a los dos años que fuimos a jugar a Necochea. Pero el problema que tenía yo es que no podía viajar, viste, por el tema del diario. Entraste joven a la nueva provincia. Al diario entre los 15. ¿15 años? Y me retiré a los 66. 50 años tú. ¿En qué entraste? ¿Cuál fue tu primer... Cadete. Cadete. Cadete, sí. ¿Y si sabés de algo para el pibe? Y yo era excelente datilógrafo, pero fui de moto propio. Sí, sí, sí. Entonces un día dice, mirá, hay un trabajito ahí, pero tienes que saber más que... Ah, el pibe sabe, lo que más sabe es más que... ¿Y fuiste ascendiendo? ¿Eh? ¿Fuiste ascendiendo? ¿Qué fue el máximo cargo que tuviste en la nueva provincia? Y estuve los últimos 25 años jefe de redacción, que no había más cargo. ¿De alguna sección especial o era de todo el diario? No, de todo el diario. ¿Nunca hiciste deporte? No, y sabés por qué... ¿A pesar de que fuiste un gran jugador de básquet? No, mucha gente me ha hecho esa pregunta y es... Y la respuesta de alguna manera es lógica. Yo no podía hacer deporte si yo jugaba un deporte. ¿Pero cuando terminaste la carrera? No, ya no. No, porque además, primero que no lo podía hacer porque era ilógico que iba a hablar de mí. Segundo, si hubiera hecho deporte, ¿qué hubiera hecho? Básquet. Y segundo, no, porque había grandes periodistas aquí que no sé, también, este... Brana, Calderón, Ricardo Auer. Había excelentes periodistas de básquet que iba a hacer yo con ellos, ¿no? Al sumo complementarme con ellos, pero no, con lo que había era Medina, era suficiente, ¿no? No, ya no. ¿En qué momento, David, de acá de Pacífico, se produce el pase tuyo a Olimpo, no? Yo tenía 18 años, el club no estaba bien y es más. Algunos se enojaron, ¿viste? Era feo en aquel entonces que vos te fueras. En Julio, por ejemplo, estuvieron todos enojados con Roberto Junián, porque se fue a Olimpo, ¿viste? Olimpo tenía la particularidad de absorber a todos los... Cuando veía una buena figura, chac, se lo sorbide. Como pasa con todos los grandes. Pasó con Cortondo, conmigo, con Romagnoli, con Chicharro, montones jugadores. Algunos no fue... Algunos les fue muy bien, Cortondo, y algunos no fue mal. Yo me fui a Olimpo, está bien, mucho tiempo no pude dedicarme y demás, pero yo era de la característica... Estuve el día antes de irme a Olimpo, me iba estudiando. Y en último momento vinieron, me ofrecieron una plata, en mi casa necesitábamos plata, yo no tenía ni zapatillas. Claro. Y este... Eras de condición bastante humilde. Sí, sí, complicado. Y este... Y le dije a mi papá, dice, bueno, hijo, hacé lo que vos podés. Y bueno, me veía y se pararon en la baranda, no. No tenía ni idea de nada. Y la plata, obviamente, es re difícil, pero... ¿Cuánta plata era? ¿Para qué te alcanzaba lo que te pagaban Olimpo? Y yo no sé, pero en aquel entonces fueron... Yo me acuerdo en la cifra, fueron 200.000 pesos. Pero, por ejemplo, vos con esa plata, ¿ayudabas a tu familia? ¿O podías levantar el nivel de vida? No, podía ayudarla a comprar, qué sé yo. Nosotros no teníamos heladera en mi casa. Claro. Nosotros, la primera heladera, la primera cocina, querosén, mesas, todas esas cosas las compré yo siendo cadete del diario. Comprábamos en cuotas, como era. O sea, que tenías dos sueldos, en la nueva provincia y también en Olimpo. No, no, Olimpo fue 2.200.000 pesos el día que me pasé. Ah, ¿no te pagaban por mes? No, nunca más. Yo en Olimpo nunca más cobré un peso. Cobraban por ahí, sé que por ahí en una época sabía que había la oficinita arriba, sé que subían algunos. ¿Y se te ponías jodido cuando venías a jugar contra el Pacífico? No, no me tocó jugar muchas veces, no me tocó mucho. Por ahí Pacífico estaba en segundo, yo estaba en primera. Claro. Pero no, más en respeto. Y estuve en el año 78, estuve a punto de volver. Se hizo una fiesta acá, me encontré con Ditoto, que era dirigente aquel entonces, y dice, David, volvé. Le digo, mirá, quiero ver cómo salimos ahora en el campeonato argentino. Y Olimpo sale campeón. Y después viene el sudamericano de clubes. Y después se complicó y no viene más. ¿Con Olimpo vos decís que no te fue bien? No, porque yo no, no, yo tuve algunos partidos que fueron chispazos, pero no era del estilo del juego de Olimpo. El estilo del juego de Olimpo era un estilo fuerte, duro, aguerrido, peleado, de pelearse. Yo era un... Eras más estilo estudiante. Yo era Finoli. Yo era para jugar al básquet era Finoli. Tipo, no, te voy a decir cabrera. Pero tipo de ese juego muy limpito, muy prolijo. De hecho, el negro Santiago siempre me decía, ahí va el prolijo. Yo jugaba prolijo, así como Bereji era el silencioso. Yo era prolijo para jugar al básquet. Pero en Olimpo no eras titular. He llegado a jugar partidos titular, contra los italianos fui titular. Que me cargaban porque le gané el salto a Meneguini. Algunos me decían, eh, voy a saltar. Ese fue un amistoso. Sí. ¿Contra qué equipo de Italia jugaron? ¿Eh? Contra qué equipo. Con el Movicici. Acá en el Casanova. Eh, perdón, sí, en el Casanova. ¿En el Bruto Tomás? Bueno, eh, Dino Meneguini era el pivot de Europa, 2-6. Sí, me acuerdo. Bon Morse me daba 2-10. Yo salté, yo le gané el salto. No sé si el tipo no saltó o no, yo le gané el salto. ¿Y en qué año fue ese partido? ¿Eh? El equipo italiano. ¿En qué año más o menos fue? ¿70 y pico? Sí, sí, sí. Sí, más o menos. Y ganó esa noche Cabrera jugó de refuerzo y yo 32. Y le ganaron ustedes. Nos ganaron ellos nosotros. O sea, yo me acuerdo, yo salía al tiro libre y medio como que trataba de coordinar y Cabrera tiraba. No había 3. Sí, sí. No había 3. Claro, no. Sí, fueron épocas muy... Y en la Reserva Olimpo jugamos 2 años. Yo jugué con Cortondo, con Ojunián, con Larrazolo, con... Y este... Lo que más hice fue contra Wittense un día, 66. Había que hacer puntos jugando con ellos. Porque no era que las tiraba todas yo. Había que hacer. Que el base te dé, te la dé y te la dé. Sí, pero yo iba mucho... O bajabas muchos rebotes capaz. Yo iba a bajar, yo iba a bajar. Saltaba mucho, mucho. Saltaba, de hecho, tengo la operación de... Claro, 66 capaz que de 80 puntos, dijiste. Habrá hecho el 90% de los puntos de ese día, Olimpo. Mirá, yo saltaba tanto que tuve la primera operación de rodillas de saltador, se hizo en Bahía, lo tuve yo. Se te desprende el rotuliano, que después se lo hacen mucho a los americanos y eso. Estuve 45 días en Chezá. Y con Olimpo tuviste posibilidad de viajar a algunos lados del exterior. Con Olimpo viajaba, sí, hemos viajado acá por el país. Después en el 74, gracias a un dirigente, Michalovic, que hizo la gestión. Hicimos una gira por Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Qué lindo eso, más allá. Porque en esa época no se viajaba, tanto como ahora. No, olvidate, no, olvidate. Tomarse un avión, conocer esas culturas. En ese momento, países totalmente desconocidos. Y después, este... ¿Cuántos días iban en esa gira? ¿Un mes? Y poco menos de un mes, pero eran por ahí 15, 20 días. Lo que pasa es que en aquel entonces, fíjate la diferencia que había. Los jugadores tenían que pedir permiso en el trabajo. Yo tuve que pedir permiso en el trabajo. Y bueno, sí, te daban permiso, pero ¿qué estabas haciendo? Sí, está bien, pero descontamos de las vacaciones. Sí, sí, sí. Casi todo, Cabrera, Frué, todo descontaba. Los que trabajaban en el banco, en el región de la Unión Europea. Todos descontaban de las vacaciones. No era que te decían, sí, andá, cuando venga. Pero bueno, estuviste en esa gira. Después te fuiste a jugar en la Margarita un torneo. Después fuimos a Margarita cuando salimos campeón argentino con Olimpo, que le ganamos un Obras, que era el seleccionado argentino, americano y todo. Jugamos seis esa mañana, se postergó a la noche y a la mañana se jugó, jugamos seis. Y yo fui el único suplente que entraba y salía y entraba y salía. ¿A quién reemplazabas? Y al que le tocara, para que descansen un poco. Pero alguno abajo del aro, ¿no? Sí, estaba el flaco Mechini, después jugó, estaba cortando, y entrábamos y salíamos. Entrábamos y salíamos para descansar, jugamos seis. ¿Esa final contra Obras del argentino del club se jugó en Buenos Aires? No, en San Diego Ortero. ¿Y por cuánto le ganan? No sé si diez puntos, yo no me acuerdo bien cuánto. ¿Y en Obras quién estaba? ¿La gran figura quién era? Eso estaba Pelandini, Raffaelli, Becerra, el Gato Meire, tenía un americano que lo llamaba Mark Wosley, todo. Pero era un seleccionado argentino. ¿Compartiste equipos en Olimpo con... vos jugaste el gran torneo de la década del 80? No, ahí me fui a la posta. Ah, o sea, lo jugaste por la posta. Cuando... ¿El 79, sí? El 78 creo que fue, yo me vi, Cacho Felicial, que me había venido a buscar desde cuando yo era chico, me dijo, vení, vení, vamos, vení a la posta, vení a la posta, vení a la posta, bueno, me fui. Que estaban los pibes, Varga, Nareto, el Pollo y Turrió, Nano, todo eso, y yo era un poco el más grande de ellos. Y ahí fue cuando trajeron a Gary Devlin y a Luis Brown. ¿Jugaste de compañero de Gary Devlin? Claro, fue ese gran torneo que lo ganó. Fue posterior al sudamericano. Bueno, el sudamericano lo vieron acá en Gary Devlin, era allá, que jugaban los Waikiris, que salió el segundo, ganó Brasil. Y ellos jugaban por Alem, y fue ese torneo que hubo como 20 norteamericanos. Qué época hermosa, ¿no? Sí, el año anterior yo me había estado entrenando con Eliza, ¿viste? Eliza Maxwell. Con Eliza Maxwell. Ah, era un fenómeno. Aprendías mucho del sudamericano, porque cosas que no se veían en televisión, no había redes sociales. Nada, nada. Yo me acuerdo que en la postada de Brown, que me daba 2.10, que era un pivot, 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 me decía, roll down, vení, vení, me hacía así, me ponía en el banco, vamos. Me hacía hacer 150 abdominales. Yo a los 80 no daba más, 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 más. Terminado lo hacía él así, ti, 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 después venía más, otra vez 150, llegaba muerto. Y después me decía, bueno, al aro. Entonces yo tenía que venir, saltar, tratar de volcarla, y él se paraba ahí abajo. Y después venía él y, no, yo me corría, viste, qué quería. ¿Llegaste a volcar la pelota? Sí, en algunas épocas sí. Porque en esa época no se entrenaba tanto, era con todo el tubo. Vos me llegaste, o me dís 1.92 y 2. Llegué a medir 1.92 y medio, descalzo. Por hoy un pibe de 1.92 la entierra hasta el codo. En ese momento había que entrenar mucho. Lo que pasa es, ¿sabés cuál es el problema? Primero, los pisos no eran estos. Claro. El piso era baldosa, la zapatilla era prácticamente el talón y la planta del pie contra el coso. Yo saltaba porque saltaba. Me decían todo el saltar y saltar y saltar porque saltaba, nada más, no era porque me entrenaba. En Olimpo, fíjate, una vez conseguí que hicieran un chaleco de arena. Y claro, te sacaba el chaleco y saltabas, te parecías que saltabas mucho más. ¿Sabés que hacíamos el entrenamiento? Muchas veces lo hicimos con cortondos. Corríamos, subíamos, bajábamos a tribuna, corríamos, subíamos, bajábamos a tribuna. Hice el entrenamiento. No había otro. No había pesas. No, olvidate. Te contás sorpresa, David, para vos. Alguien que compartió equipo con vos en Olimpo y lo nombraste hace un rato. Hola, David. Roberto Junián. Un gusto saludarte con motivo de este homenaje que te hace Ciudad del Básquet. Hace años que no nos vemos, pero siempre estás en mi memoria. Después de tantos años que hemos estado juntos y hemos recorrido el país y algunos países limítrofes. Cuando Olimpo, me acuerdo cuando Olimpo te llevó, eras el pivote estrella en Bahía Blanca. Y si un problema tenía Olimpo en aquellos momentos era la falta de altura. Éramos todos medio chicos para jugar en el puesto que tenías que jugar vos. Y vos, a pesar de no ser tan grande, siempre fuiste un buen jugador debajo del sexto. Te la rebuscaste con ese poder de salto que siempre te admiré. Y la velocidad con que lo hacías ante los grandotes, ¿no? Vos agarrabas los rebotes y nosotros salíamos un contraataque. Tenías un buen tiro de frente al aro. Se te daban pocas veces, tenía que pescar la voz porque no te la pasaban nadie. Pero siempre fuiste al sacrificio. Siempre te brindaste por todos. Y sí, una cosa que admiré de vos, es tu compañerismo, tu carácter. Que me imagino que debe seguir igual, un tipo bueno. Y bueno, los años han pasado. Me imagino que, viste, el básquet es para gente rápida e inteligente. La rapidez por ahí, la perdiste ahora, pero me imagino que lo otro no. David, es un gran gusto saludarte. Espero poder pasar por Bahía y saludarte. Un gran abrazo. Y hasta siempre. Ah, David. Seguí cantando porque me dijeron que lo haces bien. Suerte, amigo. Saludos a toda tu familia. Un gran, el negro. Qué lindo que habló. Ah, sí. Sí, fue uno de los... No fueron muchos los que me vinieron a visitar cuando yo estuve en mi casa. Estuve como internado mucho tiempo. Fue uno de los pocos que venía. Pero cuando te rompiste la rodilla. Sí, claro. Estuve un gran compañero. Sí, un tipazo. Y era un gran jugador. El negro no sabía lo que era cuando jugaba bajo largo. Y más cuando estaba acá el 9 de julio, era un fenómeno. Era un fenómeno. Además, muy buen compañero. El negro es muy buen compañero. Tipazo. Son esos tipos que te tocan. No, no sé. David, y después de que tu paso por Olympus, ¿cómo subió tu carrera hasta el final? Hasta que dejaste guardar. Y yo fui a Naposta dos años. Y ya después digo, no, voy a dejar porque se ve complicaba. A pesar de que en Naposta tampoco entrenábamos todos los días, ni tantas horas, ni doble turno, qué sé yo. Y ya dejaba y me vino a buscar Veroli, que el papá de los verolis que juegan... Dice, no querés venir. Porque yo, mucha gente de velocidad me conocía. Me habían querido llevar también a velocidad cuando era chico, qué sé yo. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, vení, vamos a hacer un equipo. Y dice, queremos armar un equipo en medio de veteranos. Y me fui ahí, jugué con Dialuche, nos dirigió Poncieli, Pepe Martinelli, que había jugado acá, el gringo de Dialuche de Nuevo Julio, Borelli, Piso, que venía de otro lado, todos veteranos. Y salimos campeones. ¿En segunda? En tercera, porque no había segunda. No estábamos en segunda. Y salimos campeones y yo salí goleador. ¿Y ahí te retiraste? Dice, veintipico de puntos por partido. Mirá, me acuerdo que me hizo una nota del negro de Santilli, y me dice, ¿cómo haces tanto? ¿Qué sé yo? ¿Por qué me la daban o por qué? Yo a mí era muy bueno. Luis Gómez, que es un jugador de punta alta buenísimo. Yo tiraba mucho y metía mucho de los costados. Y después ya me retiraba y me vino a buscar el flaco Lista. Me dice, ¿por qué no venís? Vamos a hacer un equipo en la falda de un equipo. Lo dirigió él. Hicimos una banda, Negro Pérez, una banda. Y jugamos un año, un poco, un tiempo ahí. Salimos sus campeones. Y yo dejé. Porque no me daban los tiempos. Y después, con el tiempo, cuando ya era grande, ya era más grande todavía, me vino a buscar el flaco Mechini para jugar en la Liga de Villarinos. Dice, vení, que en Algarrobo hicieron la canchita, ahí en Cuento Agraria. Y hicimos un equipo y salimos campeón. Jugamos con Luro, con Murat, también. Hacía 50. Yo recuerdo, porque yo soy de Médanos, recuerdo que yo estaba en esa época estudiando periodismo en La Plata y en los recesos volví a mi pueblo y haberte visto jugar en la Liga de Villarinos que había sido reflotada con estadios. Estaba lleno. Me acuerdo de la gran final que ustedes le ganan a Casa y Pesca. La final esa perdíamos por 15. Con Huracán. Con Casa y Pesca. Con Huracán era, me parece. Bueno, Huracán. No me acuerdo. No me acuerdo. En cancha del Centro Municipal de Deportes, lleno. Estaba lleno. Yo nunca había un salón más grande que esto, lleno. Y se jugaba fuerte, ¿eh? Íbamos perdiendo por 15 y yo me había golpeado la rodilla. Y yo digo, flaco, le digo, mechino. Y yo, no nos queda otro. Vos haces una cosa. Vos agarrás los rebotes, me la da ahí abajo al aro y yo me la rebusco. Y le ganamos. Yo hice como 40, qué sé yo, ¿viste? Hay historias de ese torneo de la Liga Villaino. Vos sabés que... Con alguna violencia, ¿eh? Sí, sí. Y vos sabés que... Algunos kilomitos importantes. En una época... Así te tocó estar en algún kilomito de esos. Y se jugaba fuerte. Yo no me peleaba con nada. Nunca fui de pelear. Pero de ver si, ¿no? Sí. Algunos problemas. Sí, sí. Y tenía un cassette donde estaba la final y no sé dónde estaba. Sí, yo también. Que fue esa final ahí que... Que ahí fue lo último que jugaste. Sí, después porque quisieron entrar en la Liga Regional. Jugábamos contra la Barriga allá, que jugaba a Stanford, que me dio como dos metros y pico. Y jugué ese partido, jugué bien. Después vinimos a jugar con Liniere y me dije, no, no, tengo que dejar. Porque no me quedaba el tiempo. Yo te imaginás que me tomaba el Villarino para irme a entrenar hasta Garrobo. Comíamos, a veces comíamos asado, que yo, y me traían acá. Y tuvimos dos o tres veces ahí que digo, uy, pasamos de largo. No, no. No, no, se terminó. Bueno, David, se nos terminó el tiempo. Hemos repasado gran parte de tu carrera. Te quiero agradecer mucho que hayas venido acá al estadio, a Pacífico, a donde te vio nacer el club como jugador. Así que, bueno, gracias y hasta cualquier momento. No, muchas gracias a vos. Realmente un placer. Y bueno, gracias a todos los amigos que participaron. Muchas gracias. Bueno, pasó David Roldán, aquí en Ciudad del Básquet. Recuerden que nos pueden seguir todos los días a través de nuestras redes sociales. La página de Facebook, que se llama Ciudad del Básquet, que ya tiene más de 40.000 seguidores. También tenemos el Instagram, que se llama Ciudad del Básquet. Obviamente se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para ver este programa otra vez, o ver todo el archivo de entrevistas de Ciudad del Básquet. Así que los esperamos todos los días. Gracias y hasta la semana que viene. Ciudad del Básquet Aospiciaron Ciudad del Básquet Seguro Rivalavia Colegio Victoria Ocampo Aristú Hermanos Sebastián Gutiérrez y Asociados Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Grupo Empresario Bonacorsi Apart Lima 265 Buenos Aires Genesport Ingeniería en Deportes Ciudad del Básquet Un saludo Finiampo Terminiería Un saludo udos a si außer